El interno Me perdí El tiempo transcurrió Por largas horas Y no supe construir Situación que alcanza Sueño me persigue Sin dejarme despertar No olvidaré Horizontes que pasaremos Y en mi Tengo ocasión No me dejé pensar 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 Y cuando empezamos con ayer O que hagamos Dos mensajes No cumplimos lo que Ahora es de verdad Se lo consigue El tiempo que Esperamos un camino Sin cumplir Y se la olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!